El IBEX 35 sube en media jornada un 0,6% y mira ya a los 10.100 puntos. Liderando estas subidas está Endesa que se revalorizan 1,7% a media jornada, Abadeus sube un 1,4% y por su parte Sabadell se revalorizan 1,1%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el retroceso de un 2,4% por parte de Siemens Games. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con la subida de un 0,6% del CAC 40, la revalorización de un 0,3% del DAX 30 y por su parte el FUSI tiene unas ligeras pérdidas a media jornada de un 0,06%.